¿Qué tienes colgado a la cadena? Tenía colgado una de Cristo, en una pelea lo perdí. Agdalá cuando pelea no lo dice. Bueno, otra de Cristo tenía, aquí tengo a Nuestro Señor Jesucristo. Tengo un... Acá dice abogado Agdalá Bucarán Ortiz, me la dio mi madre, y el signo, o sea mejor dicho, el tipo de sangre, sí. Acá existe una cadena, un mallón que me hizo llegar mi mujer por parte de unos miembros de una federación de comerciantes que me habían vendecido y que me pedían que por favor lo lleves permanentemente en mi pecho. ¿Y el anillo? El anillo me lo regalaron los empleados de la Intendencia General de Policía del Guayas. Dicen que está chata la nariz del indio que se encuentra ahí de tanto golpe que agdalá, pero no es verdad, la nariz sigue ahí. No, me lo regalaron cuando renuncié a la Intendencia General de Policía, es el reloj. ¿El reloj? Es un lindo reloj. Pero parece un reloj que tiene... Un reloj que contrató, sí, para ese uso. No, parece que nosotros pudieran arranchar ese reloj. Sí, me lo regaló el compañero Jaime Paz Aguilera dos meses antes de morir. Habíamos tenido una discusión y él era mi padrino y me llamó Jimmy. Y lo recuerdo, entonces lo llevo. Tengo algunos relojes, pero este aquí prefiero tenerlo porque el reloj Jaime se lo había regalado, me dijo algún presidente de algún país, no recuerdo, pero lo recuerdo con mucha gratitud. Y el sillón ese, ¿cuánta gente se ha sentado en él? No sé cuántos. Aquí estuvo cuando yo llegué, no quiero cambiarlo porque es cómodo, sin embargo a veces me pesa la conciencia. Y me dan ganas de cambiarlo porque presumo que hay gente... Me vienen aquí a hacer ofrecimientos a veces tan baladís y tan tontos, que parece que no conocieran a Agdalá, su integridad moral, su mejilla. ¿Cuál? Y gente tonta. ¿Qué te han ofrecido? Hay una factura, por favor, págala que hay el 10% para ti. Por supuesto que he sacado algunos dientes de aquí, hay algunos desmolados que van en Guayaquil porque yo soy un hombre profundamente íntegro. Muchas cosas se dicen de mí, yo todo lo omito, pero hay tres cosas que nunca admitiría que se digan de Agdalá. Ni homosexual, ni drogadicto, ni la droga. Agdalá es un hombre sumamente puro, sin vicios y fundamentalmente honesto, pobre, pero con un alma muy rica para responder a mis rivales y enfrentarlos. ¿Qué pretendes hacer después de ser alcalde de la ciudad de Guayaquil? Cumplir con mi conciencia, cumplir... ¿El presidente de la república puede ser? Yo creo que si Jaime Roldó se extrañó en el Guayrapungo al año y nueve meses, yo me entierro a la semana. Es decir, pienso que hay mucha gente que no me quiere, que hay gente que me quiere causar mal. Pienso que hay muchos intereses y sería un peligro realmente ser presidente de la república. Sin embargo, soy un hombre sacrificado. Creo que nací, como hemos nacido muchos hombres, para ser solidarios con el ser ajeno, con la persona ajena que sufre mucho. Ese es el norte de mi vida. A mí no me interesan los bienes materiales, a mí me interesa servir. Me siento feliz cuando puedo servir a algún hombre olvidado, algún ser humano marginado. Es mi vida, me fascina. Desde niño he visto eso de ahí, así he crecido, así me educaron mis padres. He visto a mi familia luchar toda la vida en la política y en eso no puedo cambiar a estas alturas de mi vida. Entonces, si en algún momento hay una opción de esa naturaleza y el pueblo cree que yo debo estar ahí, ahí estaré, corriendo todos los riesgos que haya que correr. Pero no es mi inspiración. Mi mayor aspiración, ya te dije, es cumplir con mi conciencia, con Dios y con mi pueblo. Y fundamentalmente, para cumplir con esto, crear una formidable estructura partidista. El personalismo no interesa, que sea yo, que sea otro. Lo importante es que llegue a una corriente ideológica, a tratar de implementar un socialismo democrático para buscar mejores días para los marginados, para buscar la igualdad social, el desarrollo económico y la paz de la que tanto habló el presidente Roldós y de la que hablamos nosotros. Creo honestamente que si tratara de personalismos o de tener dinero, cuando fui intendente y cuando mi cuñado fue presidente, pude haberme hecho millonario, si hubiera sido un pillo. Sigo siendo el mismo. Eso significa que para mí el dinero no cuenta.